Estudiantes de Medicina de la Universidad Centro Occidental y San Valvarado en Marquisimeto exigen su derecho a la educación y piden que se inicien las clases en esta casa de estudios. La mayoría queremos clases, aunque nosotros dejamos de ir a las asambleas, por todos los insultos y por todas las cosas que nos dicen a raíz de expresarnos y decir queremos clases. Nos han colocado en muros de la desvergüenza, espichan los cauchos, nos dicen brutos, infinidad de otras cosas. Y bueno, a nosotros de verdad a nadie le gusta venir aquí a una asamblea y que lo estén insultando. Entonces obviamente hay gente que tiene miedo de venir y expresarse, hay gente que ya está cansada de venir y que bueno, que sea que no, bueno, sí, hoy vamos a decir, no, bueno, entonces todo el mundo, es una representación, ¿verdad? Porque es que ni siquiera llega a un 10%. Ellos informan que más del 70% de los estudiantes de Medicina quieren que empiecen las clases ya. Y apartar nuestras diferencias políticas y bueno, solamente exigir nuestro derecho a clase. Nos unimos para exigirlo y para decirle a nuestros compañeros que están protestando de que nosotros respetamos totalmente su derecho a protestar. Pero ellos tienen que saber que la educación es una garantía nacional y por ser garantía nacional es inherente del ser humano, es natural del ser humano. Entonces ellos no pueden pasar por encima de una garantía nacional, ¿verdad?, por un derecho a protestar. Indican que de no empezar las clases perderían un año y ya no se graduarían en la fecha que les corresponde.